El general retirado Antonio Rivero, solicitado por la justicia venezolana desde el pasado 19 de febrero, presuntamente por instigación a delinquir y asociación para delinquir, denunció que los militares venezolanos están subordinados ante la fuerza militar cubana. Oliver Fernández, uno de nuestros corresponsales en Caracas, logró llegar hasta un punto determinado para conversar con Antonio Rivero, el general del ejército venezolano. Y estas son las denuncias que se presentan en NTN24. Esto fue lo que dijo el general Rivero desde la clandestinidad. Y a punto, por cierto, que Oliver Fernández no conoce, porque para llegar hasta allí fue vendado y cambiado de vehículo varias veces en un día. Esto es parte de la entrevista. Muchísimas gracias por este contacto. NTN24 siempre en el lugar de la noticia. En esta oportunidad nos encontramos en la clandestinidad con el general Antonio Rivero. Recordemos que el pasado 19 de febrero fue liberada una orden de aprehensión por parte del juez segundo con competencia en terrorismo, Carlos Navarro, presuntamente por dos delitos. Él aseguraba, general, que era el delito de instigación pública y asociación para delinquir. Así como también el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguraba que el general Rivero estaba detrás del entrenamiento de estos jóvenes que han ido protestando, de los estudiantes, y otros jóvenes que han ido protestando durante más de tres meses en nuestro país. Bueno, general Rivero, bienvenido a NTN24. Quisiéramos saber, usted tiene una denuncia muy importante, que es justamente la injerencia cubana dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quisiéramos saber entonces, conocer de qué manera están entonces los militares cubanos dentro de nuestra Fuerza Armada. Bueno, sí, mira, como ya hoy tenemos, al mes de junio ya, más de cuatro años en que yo denuncié propiamente la presencia o la injerencia cubana de manera permisiva, es importante señalarlo por parte del régimen del gobierno del presidente Chávez en su momento. Dentro de la Fuerza Armada, en un área que para mí entender y conocimiento modestamente como experto militar, en áreas estratégicas que solamente le competen a la Fuerza Armada en materia de seguridad y defensa. Recordemos que yo tuve, pasé por Protección Civil, por cierto, mi paso a Protección Civil fue porque el presidente Chávez me negaba la oportunidad de comandar tropa, o sea, temía por mí, porque me rebelara en alguna oportunidad. Y posteriormente a mi trabajo, pues me regresa la Fuerza Armada, y es cuando yo regreso en el 2008 que empiezo a percibir la presencia cubana. Sin embargo, me doy cuenta que esta no es anterior al año 2007, y que a partir de 2007, después que sale el general Baduel, como ministro de Defensa, como comienzan a darse algunas, digamos, entradas de parte de la Fuerza Armada Reuncionada a cobrar. Usted ha denunciado esta injerencia de la Fuerza Cubana dentro de la Fuerza Armada Venezolana, pero específicamente, ¿cuáles son en concreto esos señalamientos? O sea, ¿de qué manera están ellos dentro de la Fuerza Armada? Bueno, es bastante complicado explicar en corto tiempo. Te voy a tratar de resumir lo mejor posible. Aquí se firmaron unos acuerdos. Por ejemplo, para comprar armamentos, por ejemplo. Y, por ejemplo, para comprar armamentos hay un acuerdo, o hay varios acuerdos. Hay varios acuerdos, porque en varios acuerdos, cada acuerdo tiene una adquisición de sistema de armas. Uno, en ese armamento propiamente, otro sistema de comunicaciones, otro sistema de artillería, otro logístico, etc. Todo tiene que ver con sistema de armas, ¿no? Eso implica que en Cuba, una empresa cubana y una empresa venezolana. La empresa venezolana es Cabin, en Cuba tiene otro nombre. Y Cuba compra a través de su empresa y se lo vende a Venezuela. La contratación a la oferta la realizan entre los dos países. Pero es básicamente Cuba quien lleva a cabo todo esto. Pero no es solamente la adquisición, pero hay materias, por ejemplo, donde los cubanos tienen que elaborar los planes, un plan de un sistema de armas para Venezuela. Lo cual tiene que conocer el objetivo militar que nosotros tenemos. Tiene que conocer las unidades militares, tiene que conocer la ubicación que disponga Venezuela para poder establecer una vez. O sea, elementos militares que no tienen ninguna pertinencia en el carácter del conocimiento para otra fuerza. Claro, el acuerdo hace ver una paridad de relación que desvirtúa totalmente lo que implica el concepto de soberanía, el concepto de seguridad y defensa, porque no puede una fuerza militar extranjera estar en paridad de conocimiento a lo que tiene cada país. Y eso viene porque los militares venezolanos no están en condiciones de crear ese sistema. Es allí donde radica propiamente el abuso y la falta de, digamos, de atención y de reconocimiento al criterio venezolano, al conocimiento, al talento militar venezolano como tal, desde el punto de vista de lo que implica un conocimiento y por lo cual se especializó, bien sea en artillería y comunicaciones. Yo particularmente puedo hablar, y discúlpame que hable de mi persona, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, electrónico, con el nuevo especialidad en sistemas de radiocomunicaciones, de transmisión de datos, y nunca fui llamado para tratar el tema de desarrollo como tal, nunca, cuando fui militar. Y inclusive desarrollé un proyecto que a todas luces es el mejor proyecto en el orden de lo que representaba la seguridad, el avance tecnológico, y se lo entregaron a los cubanos. Y el costo se triplicó prácticamente en esa naturaleza. ¿Están entregadas las fuerzas armadas bolivarianas al gobierno cubano? Mira, no es que estén entregadas, propiamente, yo no puedo utilizar, no es que estén entregadas, pero sí hay un orden de sumisión, de interguismo en una naturaleza de subordinación por las órdenes que existían del presidente Chávez. Ahorita se mantienen, ahorita hay un amarre muy grave, que es precisamente lo que buscaba o lo que se busca a través del proyecto que se pretende implantar en Venezuela. Las fuerzas armadas representan para Cuba y para cualquier régimen de esta naturaleza comunista el bastión de sostenimiento al proyecto ideológico. Los soldados venezolanos están mal preparados, usted, tras cámaras conversábamos, y usted decía que tenía un mensaje importante para los militares y sobre todo para los soldados también. Mira, yo creo que esto es una bofetada, ¿no? Una bofetada muy grande al honor, a la dignidad del venezolano como tal. Es una bofetada inmensa que, de manera trastocada, de manera farsa, de manera manipulada, se ha tratado al hombre, a la mujer venezolana que viste el uniforme de la Fuerza Armada Nacional. Porque allí en esos acuerdos que están presentes, se aprecia pues cómo se subordina y se sumisa al criterio netamente de los cubanos, de los especialistas cubanos, sobre el criterio venezolano. Y no solamente porque esté escrito allí o lo que implique que diga que sea apotestada de la venezolana. No, porque tengo informaciones y a vida cuenta cuando estuve allí se daba esa situación que a quien se le ocurriera reputar una opinión de los cubanos, lamentablemente era aislado, separado de su cargo, mandado a su casa. General, ¿y los militares en su mayoría conocen dónde están metidos con respecto a esta injerencia? No, mira, esto era conocido solamente por la cúpula militar, a nivel de generales. Cuando yo llegué a la Fuerza Armada en el 2008, viniendo de Protección Civil, empiezo a conocer esto y empieza a expandirse propiamente después, la firme los acuerdos. Por supuesto, tienen que bajar al nivel, por supuesto, de preparación, tienen que llamar a tenientes, capitanes, para formar los especialistas de Venezuela. Para enviar a Cuba, etc. Y empieza ese trabajo un tanto expansivo, pero con mucha individualidad o sectorialidad dentro de la Fuerza Armada o la especialidad. Pero es una orden. Recordemos que la Fuerza Armada se mantiene bajo tres pilares fundamentales, la subordinación, la disciplina y la obediencia. Por supuesto, rebelarse contra ellos. Yo comencé a rebelarme en el 2008 cuando me invitan a un curso de ingeniería y es un cubano el que me viene a decir que tengo que guardar secretos de la información que va a dar. Y como un cubano, un extranjero, un militar extranjero me va a decir a mí que es lo que es en materia de seguridad y defensa, que es lo que me compete en seguridad de Estado. Lamentablemente, el soldado, el sargento, muy pocos conocen esto. Y los que lo conocen los tienen con una caución de que cualquier información que se vaya de esa vía pues terminan presos, terminan de baja o terminan en su casa o cualquiera de estos. Ahora, ¿cómo está la Fuerza Armada en este momento? Por ejemplo, usted debe tener amigos allá adentro. O por lo menos gente que de alguna manera le puede suministrar información. Hay división dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También se ha hablado que hay un sector de los militares que apoyan a Diosdado Cabello y otro sector apoya al presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Eso es verdad? Mira, Diosdado tiene su promoción allí. Son generales en estos momentos, la mayoría, unos otros coroneles. Eso de que tenga una fuerza se ha quedado un hinto. Porque para mí ahorita el que más fuerza tiene, el que más poder tiene es Miguel Rodríguez Torres. Y es el que se perfila como el político. Inclusive por decirme Diosdado. En lo que se quita el uniforme tú lo verás haciendo, buscando el objetivo militar. Y él te dice, me lo ha dicho a mí, me lo manifestó a mí cuando estuve detenido. Que él se encuentre en un plano político con conocimiento. Por ahí se ha dicho que también tiene aspiraciones de ser presidente. Eso es verdad. Es el que considero que puede llegar y ponerse como el próximo sucesor de Maduro. ¿Cuál sería el escenario de, por ejemplo, venir un gobierno de transición o otro gobierno? ¿Cuál sería el escenario entonces de la Fuerza Armada tomando en cuenta que, según lo que usted dice, prácticamente los militares cubanos están en cada uno de los puntos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Tienen el conocimiento, la información, qué importante. Porque estar se puede sacar. De hecho hay que sacarlo. O sea, el cambio tiene que ser total. 180 grados. 180 grados. Cambia la doctrina, la parte educativa. Los sistemas de armas inclusive habrá que evaluarlo. ¿Y en qué condiciones se emplean? Cambiar eso del poder combativo, ¿en qué condiciones se emplean? La organización militar, las fortificaciones militares. Ellos se llevarían la ubicación geográfica por GPS, tienen toda la información. En fin, ¿qué harán con esta información? O sea, tiene que haber un cambio de 180 grados absoluto. También, usted nos decía que son unos 25 o 30 mil cubanos que están en Venezuela preparados para un posible choque si se llegara a levantar la sociedad civil venezolana. ¿Están desplegados por todo el país? ¿Desde cuándo están acá? Y para el 2000 había 92 mil 700. También implica un costo. 1.300 dólares le costaba la manutención al país por cada cubano. Lo cual para ese año, al año, implicaba para ese tiempo unos 1.400 millones de dólares. La proyección del 2012 le va a esta cifra a 110 mil aproximadamente, pero también elevó el costo. Ahora, de estos, hablemos de una cifra entera, 100 mil cubanos. El 5% representa un combatiente de primera línea entrenado en Cuba. Y para el 2000 había 92 mil 700. También implicaba un costo. 1.300 dólares le costaba la manutención al país por cada cubano. Lo cual para ese año, al año, implicaba para ese tiempo unos 1.400 millones de dólares. La proyección del 2012 le va a esta cifra a 110 mil aproximadamente, pero también elevó el costo. Ahora, de estos, hablemos de una cifra entera, 100 mil cubanos. El 5% representa un combatiente de primera línea entrenado en Cuba. El 20% es una segunda línea que es el que se mezcla en la población. Es decir, que tenemos aproximadamente un 25% a 30% de cubanos, que son médicos, enfermeros, deportistas, pescadores, colocadores de bombillos, que están entrenados para combatir rebelión, están entrenados para la guerra y resistencia, se adosan con la milicia. ¿Qué va a pasar con el general Antonio Riguero? Se va a ir del país, está en una situación ahorita, bueno, que prácticamente lo están buscando, ¿no?, para apresarlo. Tomando en cuenta también lo que ha ocurrido con Leopoldo López, con el mismo general Baruel, por ejemplo, que fue compadre del presidente Chávez y, sin embargo, continúa tras las rejas. Todo ese escenario, ¿usted cree que para usted pudiera ser diferente si usted se entrega a la justicia, si usted de alguna manera quiere enfrentar a la justicia venezolana? ¿Eso va a ser diferente con usted? ¿Usted se va a ir del país? ¿Qué va a pasar? Mira, yo estoy enfrentando la injusticia venezolana. No me voy a entregar, no me doblego, no me entrego, no me rindo. Tendrán que detenerme en estas circunstancias de clandestinidad, pero no me voy a entregar. No creo en la justicia. Lamento profundamente mi hermano Leopoldo lo que está ocurriendo, pues, porque es producto de ello. Y aquí hago el llamado a la población, ¿hasta cuándo vamos a permitir nosotros esto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir? Precisamente el carácter fundamental para que haya paz, para que haya paz es la justicia. Y no hay justicia en el país. Yo no me entrego, no me voy a entregar, seguiré trabajando en la calle, seguiré trabajando en la candidatura. De irme al país, no lo sé, no lo puedo decir en los actuales momentos. Las circunstancias pueden obligar, si yo me atrevería a ir a las Naciones Unidas de igual manera, porque sobre mí hay una instrucción de las Naciones Unidas donde yo debo estar libre, plenamente. Eso es importante. Que eso también debería dictarlo a las Naciones Unidas con respecto a Leopoldo. Las Naciones Unidas, ayer que estuvo Carlos Vecchio en las Naciones Unidas, pues, atender el caso. Si hay una jurisprudencia desde el punto de vista de mi caso en las Naciones Unidas, porque el mismo caso mío está tratándose prácticamente con Leopoldo López. Yo fui acusado de organización para delinquir, de instigación pública, lo del incendio, eso que no se puede comprobar de ninguna manera. Pues, en ese mismo orden, de manera arbitraria, está Leopoldo López. ¿Usted no va a pedir asilo político? ¿Usted no se va a ir? ¿Usted...? No te puedo decir si lo he de pedir. Depende de mi seguridad y de mi vida, ¿no? Claro. Yo, hasta donde yo pueda llegar, hasta donde yo pueda, ¿eh? ¿Cómo? Yo estaré supeditado precisamente por la seguridad. Mi familia, igualmente, etcétera, etcétera. Y también, algo muy importante, muy importante. Yo voy de aquí para allá, de un lado a otro, la gente que me custodia, no puedo arriesgarle en ese sentido. General, no sé, ¿algún mensaje para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para el presidente de la República? Mira, es muy importante. Yo aquí a Nicolás Maduro y a todos los miembros de los poderes judiciales, que no haya autonomía de poderes, yo le pido que se rindan, que se rindan ante la Constitución, que se rindan ante la República. Y que se rindan ante la democracia. Porque aquí volverá la democracia, volverá la República, soberana. Y volverá, propiamente, una Constitución que se respete, donde haya Estado de Derecho. Y en ese orden lo va a determinar el pueblo. El pueblo, el pueblo en la calle, el pueblo de manera pacífica, de manera no violenta, exigiendo todos sus derechos, la solución de todas las necesidades, del desastre en el cual se ha asumido el país. A los militares no les queda otra que asumir su carácter de servicio público en seguridad y defensa y devolverles las garantías constitucionales al Estado, a la población. Porque tenemos la necesidad de unir a Venezuela, a unir a la población en base a todo lo que ha sido este tiempo sectario, divisionista, del sentimiento venezolano. Ese es mi mensaje. Y reitero, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Gladys Gutiérrez, Luisa Ortega Díaz y la defensora del pueblo, licenciada Hernández, ríndanse ante la Constitución, ríndanse ante la República y ríndanse ante la democracia que no hay en este momento. Y al pueblo de Venezuela sigamos luchando por la libertad, por la democracia. La justicia reinará y tenemos un país próspero. Esa es mi denuncia, ese es el trazo único por el cual se me persigue, por el cual se me hostiga, por el cual se me pretende quebrantar todos mis derechos. Bien, entonces vamos a despedir este contacto. Muchísimas gracias a usted, General Rivero, por permitir que las cámaras de NTN24 puedan llegar hasta usted y sobre todo difundir esta denuncia que usted ha hecho sobre esta injerencia cubana dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer varias entregas de este material para que ustedes entonces puedan conocer todas las impresiones por parte del General Antonio Rivero, quien se encuentra hasta ahora en la clandestinidad. está siendo perseguido o de alguna manera solicitado por las autoridades venezolanas. Recordemos, el pasado 19 de febrero se liberó una orden de aprehensión por parte del Tribunal Segundo con competencia en terrorismo a cargo del juez Carlos Navarro. Nosotros con esta información vamos a retornar a nuestro Centro Internacional de Noticias.